Será mañana cuando se encienda el árbol de Navidad en el municipio de Teciutlán, por lo que autoridades municipales se han unido con instituciones educativas para preparar un programa navideño en el centro de esta ciudad. José Sánchez Núñez, secretario general del ayuntamiento de esta localidad, dijo que el festejo será este 6 de diciembre a las 7 de la noche, en donde las escuelas presentarán algunos villancicos y se repartirá Ponche, canelones para los asistentes. A todos los que quieran venir, que vengan en familia, porque es algo que nos llama mucho la atención en esta administración, es queremos convivir con toda la ciudadanía de Teciutlán o los alrededores que quieran venir a visitarnos y ver cómo quedó el arreglo navideño para este año y bueno, pues que pasemos un rato agradable. Finalmente se colocaron algunos adornos en el parque de esta ciudad, luego de que los expositores de temporada se colocaran finalmente en Plaza Cívica, por lo que también favoreció a que se pudieran adornar este punto de la ciudad, teniendo otros cambios incluso en el árbol de Navidad, por lo que piden acudir y conocer cómo los irá este árbol una vez encendido. Cambios en el árbol efectivamente, mira hasta donde se nos ofrecieron el árbol este, tiene 17 metros de alto, que de todos modos termina siendo un árbol majestuoso, pero bueno, como que ya no era el árbol al que nos habían acostumbrado, algunos extrañamos el otro, pero bueno, estamos esperando con gusto ver cómo va a encender este para decir, este está más bonito. Sánchez Núñez reiteró la invitación para que acudan en esta temporada a disfrutar del centro de la ciudad, principalmente encender el árbol, y pidió a las familias de esta localidad mantenerse unidos a quienes están pasando por algún problema de salud que mejoren y sea una época para que puedan recuperarse pronto, recordando que es una temporada importante en la que podrán limar las perezas y tener una nueva oportunidad de cambiar en 2018. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.